¿Qué pasa chicas y chicas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video más de GTA V Online Y hoy les voy a enseñar un truquito para... Pues básicamente para mejorar cuando estemos... Guerreando se podría decir, ¿no? Para cuando estemos aquí en batalla Lo que vamos a hacer es... Bueno, lo que les voy a enseñar es a recargar rápido el misil Porque como ven, por ejemplo aquí tiro uno, ¿vale? ¿Has visto todo lo que tarda en cargar un nuevo misil? Lo que vamos a hacer, por ejemplo, es... Suponiendo que viene ahí el guro, le tiramos el misil, cambiamos esto Cambiamos a la C4, regresamos y como ven... ¿Ven? El movimiento, nada más hay que acostumbrarse a... A hacerlo... ¿Cómo se llama? O sea, tener la movilidad de los dedos Pero como ven es súper, súper, súper rápido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahí viene igual la patrolla Ahí cambiamos rápido Y podemos estarlos matando así todo, todo el rato, ¿vale? Lo mismo es, por ejemplo, en este tipo de armas, por ejemplo, que tardan mucho en recargar Cambiamos a esta, cambiamos a este Cambiamos a este, cambiamos a este Y... y como ven, ahí... bueno, ahí me he equivocado Cambiamos a este, cambiamos a este Y como ven, dispara... otra vez ya No, no es necesario que... ¿Cómo se llama? Que... que esperemos todo eso Porque, ¿ven? Se tarda una eternidad, ¿vale? Cambiamos este, cambiamos este... Y disparamos Cambiamos esto, cambiamos este... y disparamos ¿Vale? Como ven, es un truco súper, súper rápido para recargar Y vale para cualquier arma, ¿vale? O sea, yo lo uso más con los misiles Pero, pues también vale con... con cualquiera de... con cualquier arma, ¿vale? O sea, vale con... con cualquier... Otra cosa que también les quiero enseñar Es que mucha gente no sabe Y me parece increíble, pero bueno, mucha gente no lo sabe Y para el que no lo sepa Es que se puede comprar munición desde aquí, ¿vale? No puede... no es necesario ir a una tienda de ropa Ni nada por el estilo Lo único que tienes que hacer es darle aquí Menú de interacción Vas a inventario Y aquí te sale una opción que se llama munición, ¿vale? Y aquí te dejas comprar la munición de lo que tú quieras Por ejemplo, de pistola De rifle De rifle para... vale, para cualquiera de estos, ¿no? La carabina, todo eso La ametralladora de combate De los... ¿cómo se llama? De escopeta, por ejemplo Aquí igual, ¿no? Para todas las... para todas las escopetas Igual, vale Para el francotirador Para la pistola de bengala Por ejemplo, tienes granadas Lagrimógeno, bomba de sirva Miene de proximidad Lanza granadas Lanza cohetes, por ejemplo El lanzador teledirigido O sea, aquí están absolutamente Todas, todas las armas Hasta regresar a la... A la pistola Y como ven, yo ya no tenía ninguno Y ahora ya tengo Pues obviamente Rellena toda... Toda mi munición De todo, absolutamente Y como les digo Es... es un truco Súper, súper fácil Eh... para no tener que estar ¿Cómo se llama? Eh... o sea Para evitar todo Todo la recarga Mira, vamos a... Vamos a ponerla otra vez Por ejemplo Matamos a este, ¿no? Y ven todo lo que se tarda en cargar ¿Has visto? Toda la eternidad Que se tarda en cargar Entonces, por ejemplo Disparamos Cambiamos este Cambiamos este Como ven ¿Eh? Ya nada más es cuestión De que ustedes le agarren la onda Pero en realidad No es difícil, ¿eh? Y como ven Ahí lo tienen Mierda, ahí me atropellan Pero como ven Así ya Recargamos súper rápido Y da lo mismo Con cualquier arma Por ejemplo, aquí, ¿no? Estamos disparando La, la, la Y como ven Ya tengo Nada más 60, 50, 40 Bla, bla, bla Cambiamos este Cambiamos este Y otra vez ya tengo la 100 Cambiamos este Cambiamos este Y otra vez ya tengo la 100 Como ven Funciona absolutamente Para todas las Para todas las armas Y la verdad es que Es un trucazo Y también sirve Mucho para el run and go ¿Vale? Para los que les guste Jugar eso Eh... Hay veces que luego Si no recargas rápido Estás muerto ¿Vale? Y como ven Por ejemplo Aquí ya tengo 30 balas ¿Vale? Cambio a esto Cambio a esto Y ya recargué otra vez Los 100 ¿Vale? Porque si no recargas rápido En el run and go Estás muerto Pero como ven Ahí Muertos Muertos Todos ¿Vale? Son así Tipos de Consejillos Que bueno Yo se los Yo se los Muestro Porque A mi me son Muy útiles Y A mucha gente También Entonces Luego dicen ¿Pero cómo me mata Tan rápido? Bueno vale Los mata tan rápido Y recarga tan rápido Porque Hacen todo este tipo De cosillas Que bueno Es a lo mejor Porque ya llevan mucho tiempo Jugando GTA O por lo que sea Pero bueno ¿Vale? Como ven Ese Ese es el truco Mira que me voy a matar Para Enseñarles Otra vez Lo de Lo que habíamos Quedado Y como ven Bueno vale Vamos a enseñar Por ejemplo Con el lanzacohete Suponiendo que por allá Tienen un enemigo Que los está disparando O lo que sea ¿Vale? Disparan Cambian a esto Cambian a este Y vuelven a disparar Cambian a este Cambian a este Y vuelven a disparar Cambian a este Cambian a este Y vuelven a disparar Cambian a este Cambian Ay mierda Bueno ahí no me salió Cambian a este Y vuelven a disparar Es que la verdad Es que yo estoy acostumbrado Más a hacerlo En primera persona Porque No sé Siento que me va mejor El control Así Pero bueno Para los que Quieran hacerlo En tercera persona Practiquenlo En tercera persona Yo como ya lo tengo Más dominado En primera persona Bueno como ven ahí Vale como ven Yo ya lo tengo Más dominado En primera persona Es que ven Todavía ni siquiera Termina de llegar El misil Cuando ya ustedes Ya dispararon otro ¿Vale? Y es como les digo O sea es Es súper rápido Súper efectivo Y súper todo Porque todavía Ni siquiera llega El misil Cuando ustedes Ya dispararon otro ¿Vale? Como ven Bueno ahí ya no tenemos Pero pues cambiamos Este no pasa nada Este es mucho más rápido Así que Pues vale Pero bueno Eso sería todo ¿Vale? Nada más quería mostrárselos Una vez Yo les recomiendo Que lo hagan En primera persona Porque es mucho más fácil Que les salga Pero si no Pues Lo hacen en tercera persona Y nada más Este Se acostumbran ¿Vale? A hacerlo Yo como siempre Les digo Es mejor en primera persona Pero para el que No pueda Que diga que se marea mucho O que simplemente No le gusta La primera persona Pues que lo haga En tercera persona Pero bueno Eso sería todo Chavales Por el día de hoy Recuerden Darle like Suscribirse Tocar la campanita Para no perderse Ningún video Y Unirse a la crew Para que Podamos jugar Las carreritas O podamos Guerrear O si quieren Que les ayude A hacer cualquiera De estas cosas A enseñarles A practicar Cualquiera de esto Pues también ¿Vale? Nos vemos en el siguiente video Recuerden Como les digo Suscribirse Darle like La campanita Y unirse a la crew ¿Vale? Nos vemos Chao ¿Vale? ¿Vale?